Hoy el sector que tiene que cobrar primero si es que no se puede pagar a todos juntos, que nosotros sabemos que no es así, que no se quiere hacer lo que hace falta para pagar los sueldos. Pero si hubiera que priorizar a alguien, sin duda tiene que ser el personal de salud, que está poniendo el cuerpo y su salud y su vida a disposición de la salud y la vida del resto de la comunidad. Por eso nos indigna enormemente que una vez más se priorice, si es que esto se concreta, todavía no sabemos si se concreta a la policía. Y escucharlo a Mazzoni da vergüenza ajena, porque él plantea que son los que están todos los días trabajando, cosa que no ponemos en discusión, pero quienes están en la primera línea de la batalla contra la pandemia, que hoy es nuestra, o debería ser la primera preocupación del gobierno de Arcioni, son los compañeros y las compañeras de salud, que están desbordados por culpa de la política de Arcioni, que les falta personal, les falta insumos por culpa de la política de Arcioni y de los gobiernos que lo antecedieron y que vaciaron sistemáticamente el hospital.